Un super agradecimiento a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Y what up guys gente, como están, sean bienvenidos a otro video de Sparking Zero Todavía falta poquito para la serie del juego Ya tenemos casi todo el roster revelado, aunque con varios errores Pero lo tenemos casi completo Sin embargo, pese a que el juego ya casi está en nuestras manos Aún hay muchas expectativas y sueños a algo que simplemente no existe Por eso tal como dice el título, hoy veremos las 5 cosas que no estarán Y definitivamente no debes esperar de Sparking Zero Para ese video de hate, pero no, se los juro que no La realidad sea dicha todo, pero todo promete a que Sparking Zero Será un sucesor digno de la franquicia Budokai Tenkaichi Y aunque tú puedas recordarla con cariño tanto como yo Budokai Tenkaichi 3 jamás tuvo online, solo multijugador local Y eso estaba bien, pero si esperas tener combates tan dignos como los de Fighter Z Pues te vas a quedar esperando Ya que algo que todos aplaudimos de Budokai Tenkaichi Y que ya aseguraron que pasará en Sparking Zero Es que los personajes tendrán su poder canónico Y por si no lo recuerdas, si en Budokai Tenkaichi 3 Tú enfrentabas a Gogeta fase 4 con Mr.Satan, este último no podía ni moverlo Igualmente su daño era mínimo en comparación Lo mismo aplicaba para la cantidad de vida, daño ejecutado, velocidad y un sinfín de detalles Que te hacían sentir esa experiencia de ser un verdadero guerrero Saiyajin Pero esto a la hora de pasarlo online Tendrás a todos los jugadores obsesionados por la victoria Usando a Broly, Gogeta, Vegito, Jiren Full Power Y básicamente cualquier personaje de los poderosos De los tanques de Dragon Ball Algo que pues no está mal Pero insisto, cuando todos solamente quieren ganar por ganar Y esto comienza a parecer un juego bastante tóxico Solo te quedará jugar de la misma manera O resignarte a no poder ganar contra ellos Experiencia de esto lo tenemos en Shinover 2 Con los güeyes que usan 50 barras de resistencia Y se la pasan huyendo toda la maldita partida Así que no, multijugador justo, no habrá en Sparking Civo Pongo esto junto porque si bien no es lo mismo Si tiene relación y es que esto te lo puede confirmar Cualquier jugador de Shinover, FighterZ, Breakers Y con Sparking Civo no será diferente ¿Por qué? Porque a Bandai no le gusta el dinero O sea, si le gusta, pero no le gusta gastarlo Y porque eso no le invierte a buenos servers Por esto mismo, encontrar partida en sus juegos No es solo tardado Sino que una partida se sostenga Con una calidad decente de conexión Es un milagro La cantidad de aumentos surrealistas Por la definiciente conexión Son desde que no te reconozca botones Hasta, bueno Ni siquiera tengo que decirlo Si pongo de fondo los clips correctos Lo creas o no, esto me ha pasado Y hasta la fecha llegan a pasar cosas peores ¿Por qué? Ya te lo dije por Bandai Y no me quiero burlar Ojalá me equivoque Pero si a sus dos juegos con mejores ventas Y calificación Bandai no se dignó en darles un sistema de crossplay Créeme que no se lo dará a Sparking Civo ¿Sabes por qué? Porque no le conviene Tengas cosplay o no Comprarás el juego Y de hecho Para Bandai es mejor Que lo compres en dos plataformas Le conviene más Que darte la chance de jugar entre plataformas distintas Consiguiendo el juego una sola vez La única excepción de esto Fue Dragon Ball de Breakers Ya que no era tan fácil encontrar partida Y con crossplay Ahora es más sencillo Pero Breakers fue una excepción Debido a su modo de juego Sparking Civo no será la excepción Aunque espero equivocarme de corazón De hacerlo cambiaremos el meme de Perdóname por todo Bandai Personajes de héroes Es algo que no podemos ver Cuando hace poco hice un video De los personajes que llegan a Sparking Civo Y como dijimos en ese video Es evidente que personajes van a incluir También cuáles no Y es que personajes originales de este medio Hay un chingo Pero se ve que no tienen intenciones De sacarlos en otros medios De ser esa su intención Ya los hubiéramos visto en Shinovers, Breakers, Legends Y otros medios más Pero si no los incluyen aquí Mucho menos se van a arriesgar En introducirlos en una producción Del calibre de Sparking Civo Y te invito a seguirme Los viernes a través de Twitch Y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos Donde jugamos con ustedes Y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas A la mejor comunidad En el disco oficial De la Academia de Rascally Esto va a doler a muchos Pero es una realidad Lo que viene siendo Moro, Granola, el Ultra Ego Black Freezer Y todo lo que sea exclusivo Del manga de Dragon Ball Super Ahí se va a quedar No aparecerá en el juego Ya sé que muchos quisieran X transformación o X personaje En lo personal me encantaría Tener el Ultra Ego O Black Freezer Pero a diferencia de los personajes Dragon Ball Heroes Con los del manga de Dragon Ball Super El problema radica En que hasta que estos No se presenten En el anime Los mismos no tendrán Nada más de mercancía Eso significa Cero figuras Cero correccionables Cero menciones en películas Y obviamente Cero aparición en los videojuegos Este tema ya lo he tocado En otros videos Pero resumiendolo El producto base Es la animación O sea, el anime Y de ahí se comienza a derivar En películas, manga, juegos Y pues básicamente Si no sale en el anime No saldrá en otros medios La única excepción a esto Es mi preciosa 21 Que saltó de un videojuego A otro sin problema Y luego al manga La película de Super Hero Pero 21 es la excepción Porque está preciosa Y todo se le perdona No será el caso Se doblaría a otros idiomas Excepto latino Entonces ¿Por qué no hay doblaje? Seguramente te preguntarás eso Pues no quiero verme Como defensor de Bandai Pero esto ya lo expliqué Y no es un caso De tacañería Pero es el mismo caso Que con la E3 ¿Si recuerdas la E3? El evento de videojuegos Más grande del mundo Que se terminó cancelando Ya que todas las empresas Se dieron cuenta De que vendían exactamente Lo mismo Asistían a la E3 O no Bueno Es lo mismo aquí Los videojuegos Ya es un mercado enorme Y súper rentable Pero no todos venden igual Los videojuegos de Dragon Ball Pertenecen a un nicho Muy específico Que son los fans de Dragon Ball Que juegan videojuegos Para ti sonará mucho Pero puesto en números realistas A lo largo de los 8 años de vida Que lleva Shinoverse El juego ha vendido Más de 15 millones de copias Una cifra enorme Pero que demoró 8 años Call of Duty logra lo doble En menos de un año Si En menos de un año Este monstruo Llega a vender Más de 30 millones de copias Es a este tipo de juegos A los que les hacen doblaje Porque la recepción Del público lo permite Yo sé que Dragon Ball Es el anime más popular del mundo Su fandom es mucho más grande Que el de Call of Duty Pero ahí es donde Volvemos a lo del nicho No todos los que ven el anime Compran el videojuego No representan Ni el 5% Según los cálculos míos Basados en las generosas Ventas de Shinoverse 2 A lo largo de estos 8 años Entonces para una empresa Como Bandai No conviene invertir En un doblaje Que simplemente No ayudará A que el juego se venda Porque si bien No genera pérdidas Como dije No podrá vender más Y es que Ese es el propósito Del doblaje Venderte el producto En tu idioma Pero si igual Vas a comprarlo Tenga doblaje o no ¿Para qué hacerle un doblaje? Ya llegamos al final Y solo para recordarles Gente Que todo esto Está hecho sin hate Sé que no lo parece Por todos los vales De agua fría Que soltea Al largo de este video Sin embargo Les recuerdo No es mi intención Generar odio Generar polémica Generar ningún tipo de Ah es que estás diciendo Que no quiera doblaje No no estoy diciendo eso Estoy diciendo Las cosas como son Y las cosas como son Es de que Ninguna de estas cosas Es muy imposible Que estén así de fácil O sea Si me llevo a equivocar Y si llegan a estar Más que bienvenidos Sean de verdad Más que bienvenido El doblaje Más que bienvenido Black Freezer Más que bienvenido Cualquiera de estas cosas Sin embargo Es prácticamente imposible Y no es por hacerme El saberlo todo Ni nada Es simplemente Los hechos Aún así Espero equivocarme Espero que a ustedes Les haya gustado este video Y háganme saber Que cosa de estas De verdad esperan Y tienen la esperanza De que a pesar De lo que acabo de decir Si vaya a estar De verdad Quiero saber Cuáles son sus opiniones Cuáles son sus recomendaciones Para que si estén Que vayan a estar Y demás Pero hasta entonces Espero este video Les haya gustado Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima